La Secretaría de Cultura lanzó una convocatoria a estudiantes de la Universidad de Guanajuato para elaborar la imagen de la 47ª edición del Festival Internacional Cervantino, ejercicio que busca fortalecer la identidad de la comunidad universitaria y de la ciudad-sede. Este año, el Cervantino contará con la participación de Canadá y el Estado de Guerrero como invitados de honor, mientras que su eje temático se centrará en migraciones. Aspectos indispensables que deben considerar. Los interesados tendrán que enviar su propuesta de imagen inédita y creada exprofeso para el festival, con esa temática al correo electrónico a cits.fic.gov.mx. La convocatoria estará vigente hasta el 1 de abril a las 18 horas y podrán intervenir los estudiantes de dicha universidad sin importar la disciplina en la que estén inscritos. El Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 9 al 27 de octubre. Notimex.